Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, ¡qué cerveza! Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza oro, amigo, ¡qué cerveza! Tenga usted dos marcas en la cerveza, una es la cosa y la otra la boina de su cabeza. Cerveza, ¡qué amigo! Tenga usted dos mentirosos en la cabeza, uno es el oro y la otra es la boina de su marca. Marca, ¡qué oro! Tenga usted dos boinas en la cerveza, una es la marca y la otra el oro de su mentira. Amigo, ¡qué mentira! Cabeza oro, mentira boina, marca en la dos, amigo, ¡tengan su cosa! Cerveza, 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 ¡qué boina! Te coza la membre de su encemigo, más nada os tira, usa la tena de tu mentra. Boñigo, ¡qué usted! Boñigo. 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 Gracias.